Hola que tal amigos de OXM.com.mx, mi nombre es Sir Draven y Alfredo Vera, estamos aquí en el primer evento de Mortal Kombat en el Game Nights que se está llevando a cabo en casa Nike, acá en la Kondechi, entonces estamos a punto de presenciar el primer torneo, están reunidas casi 100 almas aquí deseosas de ganarse los premios que la verdad están muy jugosos y pues les estaremos mostrando a lo largo de esta cápsula cómo se va desarrollando el torneo, no se vayan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.